Para que estés conmigo Toda una mujer Voy a encender el fuego En tus entrañas Para que no te vayas Te voy a construir Un castillo de amor Y de ilusiones Te voy a secuestrar El corazón Para que estés conmigo Y no me ignores Quiero que estés conmigo Para toda la vida Yo quiero ser tu todo No me lo impidas No te arrepentirás Jamás de conocerme Lo vas a comprobar Cuando al miedo no entierres Para que estés conmigo Te voy a construir Un castillo de amor Y de ilusiones Te voy a secuestrar Te voy a secuestrar El corazón Para que estés conmigo Y no me ignores Quiero que estés conmigo Para toda la vida Yo quiero ser tu todo No me lo impidas No me lo impidas No te arrepentirás No me lo impidas Jamás de conocerme Lo vas a comprobar Cuando al miedo no entierres Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Para toda la vida Yo quiero ser tu todo No me lo impidas No te arrepentirás Jamás de conocerme Lo vas a comprobar Cuando al miedo no entierres Música Música Gracias por ver el video